¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Eduardo Rivera, aquí tienes tu fondito de Shao que muchos lo han estado pidiendo ya en bastantes comentarios, aquí está. Primero quisiera felicitar a todos los que han conseguido Ganju, pues han sido bastantes, he visto que me han mandado muchas imágenes de Ganju. Me alegra un montón que me hayan podido conseguir el personaje, por mi parte pues me fue terriblemente mal. Me fue terriblemente mal el banner, pero ya tenemos la parte 13 y la parte 14 del evento de mascotas. Eso quiere decir que ya la vamos a poder conseguir y hay que hacerlo rapidísimo. Pero antes, déjame en los comentarios qué mascota vas a sacar, la amarilla, la azul o la rosada, los leo. Listo, ahora vamos al juego, estamos en el evento, la parte de detalles del evento, tenemos lista área del tesoro 13 y 14, perfecta. Bosque de piedra Guyun, ahí tenemos que ir para encontrar las monedas, está aquí en la parte de abajo. Vamos a ir y vamos a encontrar monedita tras monedita. Entonces vamos y nos encontramos con la primera que está casi cerca a la orilla. Vamos a seguir buscando por acá. Vamos a ver, por acá hay uno más, perfecto. Salen NPCs, hay que ignorarlos completamente. Ok, detrás de la piedra, otra vez más. Acabamos, repollo, rechuga, rábano. Vamos a ver si hay más por acá. Perfecto, acá hay uno más. Acá hay otro más en el barco, buenísimo. Los estamos encontrando rapidísimo. A ver, a ver. Otro más, perfecto. Hay otro detalle también que me han estado mencionando en los comentarios y es en el círculo de la mascota. Se va agrandando conforme te vayas acercando a un tesoro. ¿Ves aquí, por ejemplo? Está más o menos grande. Pero aquí está pequeño. Eso quiere decir que por acá cerca no hay nada. Este es un muy buen detalle y agradezco a los que me hayan dejado ese comentario. Muy buen detalle que lo pasé completamente por alto, ¿eh? Por ejemplo, ahí el ojo está grande. Que eso quiere decir que por aquí cerca está. Ya cuando empieza a iluminarse, quiere decir que está muy cerca. Vamos a ver. Ok, por acá nos alejamos, perfecto. Está por acá. Siguiendo a la mascota. Buenísimo. Gran detalle, ¿eh? Gran buen detalle. Ahora dice que por aquí también hay otro más. Uh. Bueno, si te aparecen los robots. Que seguramente F conmigo. F, F, F. Por suerte los misiles son un poco lentos, ¿eh? Creo que les han bajado la velocidad porque antes eran mucho más rápidos. Disimuladamente me parece que le han bajado la velocidad a los misiles, ¿eh? Vamos a ver si por acá hay. Perfecto, acá hay uno más. Y listo, acabamos la primera zona. Vamos a ir a detalles del evento. Área 14, montaña Aosan. Vamos allá. Listo, el área 14. Estamos en la montaña Aosan. Justamente aquí es la última zona donde tenemos que hacer el evento. Sacamos la mascota. Y vamos a ir a buscar. Encontramos uno al costado del portal, nada más, ¿eh? Empezar. Bien. Vamos a ir buscando otro por los bordes más que nada porque ahí ya vimos que es por donde más aparecen. Perfecto, acá hay uno más. Acabamos. Bien, cuatro más. Vamos por aquí. Vamos a ir al costado de ese bicho gigante. ¡Uh! No hay necesidad de pelear. Uno más acá, perfecto. Uno más aquí. Buenísimo. Vamos a ver si hay otro más cerca. Por acá no hay, ¿eh? Por acá. No puedo sacar la mascota ni siquiera para ver dónde, si estamos cerca o lejos. A ver, por acá. Cerca al lago tampoco hay. Vamos a subir. A ver si tenemos más suerte arriba. Está en enfriamiento. Ok. Por acá tampoco hay. Cerca al puente. Por acá no hay, por acá no hay. Vamos por acá. ¡Uh! Acá hay uno más. Y hay un desafío. Ok, un desafío más. Último desafío. Ya vimos que algunos están complicados, otros no tanto. El tema de los magos, he visto que bastantes han tenido problemas. Pero. Vamos acá. ¿Qué dice? Ah, ese es el desafío. ¡Ojo! ¡Uh! El desafío es este. Hay que matar a los bichos. ¿Sobrecarga? ¿Para este? Bien. Vamos. Vamos. Ahora sí. Ahora sí tengo fe. Por acá. Perfecto. ¡Uh! Más alto. Ahora sí. Caemos. Por acá. ¡Uh! Último. Último, último, último. ¡Último! ¡Ah, listo! Cinco libros más. Pues perfecto. ¡Perfecto! ¡Evento! Tienda de canje. ¡Por fin! La mascota. 280. Exactos. Vamos a elegir la... La dorada. La amarilla. Minicelli. Cúrcuma. Es el que vamos a elegir. También tienes el minicelli robor y el minicelli rocío. El cúrcuma. Porque tiene una tilde en la primera U. Ahora sí me dejas caerlo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que equiparlo? No, no. Minicelli. ¿Tengo que equiparlo? ¿Dónde está? Acá está. ¿Equipar? No se puede equipar durante el combate. Ahora sí. Vamos acá. Equipar. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y aparece cuando se hace combate o no? ¿Hace algo? ¿Recoge loot? ¿Hace algo? ¿Me da más ataque? ¡No! ¡Desaparece cuando se hace combate! ¡Uh! Paimon no lo hace. No. Bueno. Desaparece cuando se hace combate. Tremenda FNTF. ¿Te ayudará a revisar cofres? ¿Te dirá si hay un cofre cerca? ¿O no hace directamente nada? Bueno amigos. Aquí tenemos la mascota. Directamente no hace nada. Se esconde cuando estás en batalla. Y. Simplemente es para tenerla de adorno. Pero bueno. Está muy tierna. Está muy bonito. Eh. Gracias mi Hoshu. De alguna manera. Pero algo que me gustaría que tengan las mascotas. De aquí a un futuro. Es que tengan como pasivas. ¿Sabes? En varios juegos los he visto. Que las mascotas tengan unas pasivas. Y que aplican a los personajes actuales. Y eso me gustaría también verlo en este juego. Pasivas como por ejemplo. Una básica. Una común. Que es simplemente que recoja el loot de los personajes. Vamos. Cualquier juego de mascotas. Creo que en un 90% hacen eso. Y sería una muy buena estrategia de marketing. Para mi Hoshu. Que incluyan estas mascotas dentro del juego. O no sé. ¿Qué considerarían ustedes? Si lo considerarían muy pay to win. Yo creo que no. Porque pay to win. Ganas. Ganas. ¿Contra quién? Si no hay pvp. Sería algo más de utilidad. ¿No? ¿Sabes? Una mascota que te ayuda a recoger el loot. Unas mascotas que te den porcentaje de ataque. Un extra porcentaje de ataque. Tal vez un 20. Un 10. Un 5. Ya depende mucho de cuánto dinero quiera sacar mi Hoshu con las mascotas. Pero eso sería una muy buena idea de marketing. ¿No? Y algo que creo que nadie estaría en contra. Nadie estaría en contra de una mascota que te recoja el loot. Bueno. Obviamente. Para conseguirla tienes que. Pa, pa, pa. Pagar. Así que ambos ganan. Ambos ganan. Las ballenas le meten dinero al juego. Y van a poder tener sus mascotas. Los free to play que ahorran su parte de protogemas. Van a tener sus mascotitas. Yo creo que ambos ganarían. Ambos ganarían. O directamente que las compres con dinero real. No te olvides suscribirte al canal. Y seguirme en el canal de Twitter. Ya que tenemos Twitter también. Y también tenemos un Discord que va a estar en los comentarios. Donde tenemos una comunidad de Kenshin Impact impresionante. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información. Y si es así. Déjate un poderoso like. Si tienes cualquier duda o consulta. También déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!